Los Comunicadores y Comunicadoras de América Latina y del Caribe, especialmente de Signe y República Dominicana, organización a la que represento, estamos muy felices por la exaltación de Monseñor Romero, una voz que estuvo del lado de los más pobres y que hoy se nos hace actual en el llamado de que los comunicadores debemos estar del lado de aquellas personas que son más vulnerables y ser canales para que sus voces también sean escuchadas.